¿En qué problema me metí yo, compadre? No salgo de este río, porque si es muy revejío, o si sale un barrigón aunque me venga a prisión, ese barrigón no es mío, Wilfrido Vargas, ese barrigón no es mío. Está bueno que te pases, por no coger mi consejo y mantenerte bien lejos de una mujer de esa clase, si es que anduviste con ella, después de la borrachera Miguel, échale la culpa a la condena botella. Wilfrido tienes razón, pero es joven y bonita y al encontrarla solita, aproveché la ocasión, le entregué mi corazón, en un héroe que de frío, y como estaba de mío, yo no sé lo que hice allí, si no se parece a mí, ese barrigón no es mío. Wilfrido Vargas, ese barrigón no es mío. Por andar de espalda y espalda, te pasó como el refrén, que debajo de una llagua, salió tremendo la cránea. No te pido que soportes, el hijo de esa mujer, pero si van a la corte, lo tienes que mantener, ay Miguelito, lo tienes que mantener. Si no se parece a mí, ese barrigón no es mío. Aunque saque mi lunar, y este colorcito mío. Si no se parece a mí, ese barrigón no es mío. Se dan alto, si hay quinquito, gombo, vico y pie torcido. Si no se parece a mí, ese barrigón no es mío. Mañana por la mañana voy para casa la bruja mía. Si me dicen que sigo es mío, yo no creo, me embrugaría. Y si me preparas, el niño cabe nacer, así que los traigas a ver a quién se emparece. Que pase, que pase, que pase con el niño. Que pase, que pase, que yo no quiero ver. Que pase, que pase, que pase con el niño. Que pase, que pase, que yo no quiero ver. ¡Búrclele ropa, dale comida! ¿Prefieres tú que muera o que viva? ¡Búrclele ropa, dale comida! Que eso no es tuyo, no me lo digas. ¡Búrclele ropa, dale comida! Dale aunque sea para comida. ¡Búrclele ropa, dale comida! ¡Ay, qué injusticia, qué heredita!